Bueno, acá estamos en Chimpay, vamos a ver cómo es el artilugio este, para la cámara, acá hay una persona con una cámara, que no tiene ninguna identificación, nada, ahí cerró la puerta, muy trucho acá, fíjense que en la banquina no hay ninguna identificación, no hay conos, no hay información a qué velocidad tenés que venir, está muy, pero muy trucho ser esto flaco, Chimpay, ahí me cerró la puertita, muy trucho, terriblemente trucho el flaco, a ver, no se identifica, a ver si se identifica, puede decir su nombre el operador, no, cierra la puerta, muy bien, jajaja, muy trucho, no se puede creer, no se puede creer, mirá, nada hay, esto, sabés qué, lo vamos a estrachar a este flaco, olvidate, no se puede creer, no se puede creer, no se puede creer, no se puede creer en cada momento personal, no se puede creer, no, cierra la puerta, pues se necesari, un Active presence, que confundo, así como si fuiste decir su teléfono, sí, disperses una teléfono y una tasa de telephone de ellas, aunque pienso con creer, consumables, los que no maden, no lo han tratado por aquel motor, sí franchise, los que vienen en cuenta,